Más o menos me hace por unas 10 más. ¿10 más? ¿Nada más? Pucha. ¿Qué? Creo que no debimos comprar tanto pollo. La gente no está respondiendo como esperábamos. Vamos ahora con Al Fondo Hay Sitio y vamos a ver a Joel y a la Pati que están listísimos para la pollada, que están haciendo profundos para la boda. ¿Cómo le fue? ¿Cómo va? Adelante. ¡Ay, ay, ay! Todo está quedando, pero chévere. Uy, en invitación debí poner que la decoración la hacía pati paris. Qué bonito está quedando todo, vecina. Ay, gracias, vecinita, de verdad, por todo el apoyo, ¿ah? Se pasaron. Para eso estábamos, vecinita, para darnos la mano siempre que podamos. Esa es. Uy, ¿de verdad me vas a ayudar con la preparación de todas las polladas? Clarín, este pechito mismo es. Ya verás que tu pollo va a ser el más sabroso de todos. Voy a usar la receta secreta de mi mamá. ¡Qué requechecheche va a quedar! ¡Esta es! ¿Qué dijiste te voy a ayudar a vender la cerveza? ¿Más bien tienes congeladora? Ay, 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 eso sí no tengo, vecina. Uy, tienes que conseguirte una. O si no, una llanta con bastante hielo, porque la chela se vende bien, Elena, si no te la tiran por la mitad. Esa es. Mara, mañana me voy a conseguir una o dos llantas para que la chela esté, pero en su piel. ¿Y en cuántas entradas tienes vendidas, amiga? Ah, la vecina, tengo solo 100. Me falta conseguir para que compre unas 300 más, pero ahí vamos, ahí vamos. Tranquila. Confea. Yo estoy segura de que mañana la vas a vender todas las que faltan. Ni más sold out. Ay, más de grupo 7 tienes la venta asegurada. Es verdad, es verdad, vecina. Esto va a estar pero de rompe y raja. Vamos a vender todito, confesa. ¿Sí o no? Ay, 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 parece que todo está quedando listo para el Mega Tempsom. Así es, mi amor. Las vecinas me ayudaron con la deco y mira, la Mati ha sazonado buenazo los pollos, ¿ah? Espectacular. Y ahorita estoy llegando a la cocina industrial para toda la freidera. Ay, 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 no hay nada que hacer que la Mati se eche una. Sí, es una muy buena amiga. Se ha portado bien con nosotras, mira. Ay, qué cosita tan linda tienes en la cabeza, ¿qué es? Ah, son unos patitos de kawaii. Sí, 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 ahí el Tito y el Pepe los están importando de China y los están vendiendo. Pero van a vender mañana ahí en la polla. ¿En la polla? Sí, 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 sí. Y lo mejor de todo es que me van a dar una comisión. Ah, está bien, todo suma, pero yo también quiero un... Tengo un patito, tengo un patito, tengo, tengo. Ahí está. A ver, patita, un patito para otra patita. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí se va. Ahí está. Ay, qué lindo, qué hermoso. Oye, mi amor, espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¿Has puesto más polladas? Porque aseguradas solo tenemos 100. Sí, 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 bueno, más o menos me hace por unas 10 más. ¿10 más? Sí. Pucha. ¿Qué? Creo que no debimos comprar tanto pollo. La gente no está respondiendo como esperábamos. ¿Y ahora qué hacemos? No, mi amor, tranquila, confía. Vas a ver que la gente va a responder. Vamos a vender todo. Tú tranquila, la vamos a romper. Acá, acá, acá. Tranquila, no más. Tranquila, tranquila. Ay, ay, ay. Oye, metemos toda la plata en esto, Joel. Te preocupes, mi amor. Ay, 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 tiene buen olor. Buen aroma. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Párate, párate y cámbiate rápido! Déjame, mi amor, un chiquitíngo, pe, de motivación. No, Joel, que chiquitíngo, ni que chiquitíngo se nos hace tarde. Apúrate. Pero, mi amor, es que es la primera vez que hago algo sin que mi vieja me ayude, pe, ¿ves? Necesitamos un chiquitíngo motivacional. Joel, espérate. No, no, escúchame, apúrate. Pero, mi amor, no, que chiquitíngo. Ay, 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 ¿cómo está esa gente? Esta gente de grabación que está pasando. ¿Qué tal, chiquita? ¿Está bien? ¿Está bien la chiquita o no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi vida. ¿Cómo va la situación? Cuéntame. Según la última contabilidad tenemos 150 folladas del Viva. Nos falta 250. Tranquila, mi amor, vas a ver que al final del día vamos a salir victoriosos. ¡Viva! 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 Bueno, pues ya, escúchame. Ya estoy acá ya para hacer todo lo que quieras, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Eh, mano. El espacio no va a quedar chiquito. No va a estar mucha gente. Nos emocionamos un poquito. No, tranquilo, tranquilo. Capaz nos mudamos, ¿ah? No, no vamos a ver nadie. No, tranquila. Tenemos acá un lugar más cerca. Está bien, está bien. ¿Y con su gente la seguridad? Ah, sí, pero al parecer no es muy puntuante, digamos. ¡Ahí está! ¡Eh! 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 Este... ¡Rajaro, va bien! Tócate algo, pe. No sé, en algún ánimo. Tranquilo. ¡Para limar la gente! ¡Para limar la gente! ¡Para limar la gente! Paso, no hay micro. A pechito, no me va allá. ¡Mijate! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a este event espectacular organizado por Paticita y Joé. Ustedes se preguntarán ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? para bailar, para comer y para celebrar. ¡Claro! Y ellos pueden cumplir sus sueños de casarse. Bueno, 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 me acaban de informar ahorita por interno, me acaban de informar que tenemos a la venta los listos pollitos kawaii. ¡Pio, pio, 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 pio! ¿Quién quiere su pollito? ¡Peso, pio, pio! ¡Palo, pio, 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 pio. Voy a colaborar con mi pollito kawaii, yo también quiero el mío. Ponerme acá un par aquí en la cabeza con la pollada. También hace. A esta hora si un par, deberíamos comprarnos. Un par. Gracias por ver el video.